Oración para encontrar refugio en medio de la tempestad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Fortaleza en la Prueba de la Carta de Santiago, capítulo 1, versículos del 2 al 11. Escuchemos. Hermanos míos, ustedes deben tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase, pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento, pero procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos sin limitación y sin hacer reproche alguno, pero tiene que pedir con fe, sin dudar nada, porque el que duda es como una ola del mar que el viento lleva de un lado a otro. Quien es así, no crea que va a recibir nada del Señor, porque hoy piensa una cosa y mañana otra, y no es constante en su conducta. El hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de ser enaltecido por Dios y el rico de ser humillado, porque el rico es como la flor de la hierba que no permanece. Cuando el sol sale y calienta con fuerza, la hierba se seca, su flor se cae y su belleza se pierde. Así también el rico desaparecerá en medio de sus negocios. Esta es palabra del Señor. Y aquí mis queridos hermanos, antes de comenzar la oración, antes de comenzar a pedir la ayuda de Dios en esos momentos donde sentimos que no tenemos fuerzas, en esos momentos donde sentimos que ya no tenemos esperanzas, en esos momentos donde sentimos que hemos perdido todo, que el fracaso nos ha inundado, que el desamor nos ha invadido. Pues no. El apóstol Santiago en su carta nos habla de sentirnos orgullosos en esos momentos de prueba. ¿Por qué? Porque bien dijo nuestro Señor Jesús, el que no esté dispuesto a tomar su cruz y a seguirme no es digno de mí. Nuestro Señor Jesús dijo que el camino hacia la santidad, ese camino que lleva al cielo es estrecho, es difícil, es complicado, y la puerta que tenemos que pasar es muy angosta. Dijo nuestro Señor Jesús que muchos serán los llamados y pocos los elegidos. Y quizás ahora en medio de la tempestad y del dolor y de la angustia y del sufrimiento, no podemos comprenderlo. Dice nuestro Señor que esa fortaleza en la prueba nos lleve a la perfección. Y dice que si nos falta sabiduría, en el libro de Job, en el capítulo 28, versículo 28, dice que sabiduría es agradar a Dios. Sabiduría es agradar a Dios. E inteligencia es apartarnos del mal. Nuestro hermano Santiago nos dice que si nos faltase sabiduría, pidámosla a Dios, porque nos la va a dar sin limitación y sin reproche. Y nos enfatiza Tienen que pedir con fe sin dudar nada Porque el que duda es como una ola del mar Que el viento lleva de un lado a otro Y los que somos así Lo dice el mismo apóstol Hoy piensa una cosa y mañana otra Y no es constante en su conducta La gran virtud es el valor El valor de saber soportar el sufrimiento como lo hizo Jesús Miren como lo hizo María María guardó silencio y soportó el sufrimiento En el silencio de su corazón A pesar de lo peor que podía vivir Hasta de matarle a su hijo ¿Quién podía pensar que el Hijo de Dios iba a morir de esa manera? Y sin embargo María no dudó y guardó silencio Yo supongo que en el silencio de su corazón diría nuestro Padre Padre tú eres Dios y tú sabes lo que haces Me entrego del todo a ti Que se haga en mí tu voluntad Como también lo dijo Jesús Allá en el huerto de Jepsemaní En el huerto de los Olivos En ese momento en que sabía que ya venían a buscarlo Por la traición de Judas Miren María Por sufrir en silencio y confiando Pudo abrazar a su hijo después de tres días de haberlo sepultado Que madre que entierra a su hijo Puede tener esa esperanza Solo ella Por creer sin quejarse y amar sin preguntar Sufrir Y no preguntó nunca el porqué del sufrimiento A contrario de muchos de nosotros Lo primero que decimos ¿Por qué a mi Señor? Como que si quisiésemos que lo sufran otro Pero no nosotros Y el Señor Jesús nos invita a no apartar El sufrimiento de nuestras vidas Que si nos toca vivir Lo vivamos con fortaleza Porque habrá respuesta de Dios Ante nuestra fe Ante nuestra humildad Vamos hermanos Aunque cueste Porque ciertamente No hemos dicho que sea fácil Dice un refrán popular Que puñalada En cuerpo ajeno No duele Pero si nosotros Nos llenásemos de Cristo Y nuestro corazón se ablandara Y no esa piedra dura Quizás pudiésemos tener compasión Y misericordia con el necesitado Con el que llora Con el que sufre Con el que padece Quizás ustedes han escuchado Muchas otras Historias de la vida real Y para que lo meditemos Y comenzar la oración Pidiendo a Dios En medio de nuestro dolor Que nos enseñe a vivir La tempestad bajo la lluvia Con humildad Con humildad Y con la certeza De que Dios está a nuestro lado Y que a su lado Saldremos victoriosos Resulta hermanos Y vamos a meditar esta situación Que habían familias Que habían tenido que salir De sus países Porque pasaban hambre Porque se acabó la libertad Y porque eran perseguidos Y sometidos por dictaduras Y gobernantes crueles Y salieron a buscar refugio En otros países Vino una gran peste Sobre la humanidad Que duró Por largas semanas Los recursos Se escasearon Y aquellos que tenían Sus hogares Sus propiedades rentadas Quizás también En su angustia Del dinero Se olvidaron De la promesa de Dios Y en vista De que aquellas familias No podían pagar La renta En ese tiempo Fueron expulsados De sus casas Y arrojados A las calles Y se nos olvida Que la palabra de Dios Bien nos dice Todo aquello Que con uno de los míos Hiciste Conmigo Lo estás haciendo Pero así es el diablo Sembrando veneno En nuestro corazón Sembrando indolencia Y maldad Olvidándonos Del llamado de Jesús Sean misericordiosos Entre ustedes Como mi Padre Que está en el cielo Es misericordioso Con cada uno De ustedes Y decimos Creer en Dios Y nos creemos Salvos Miren como el diablo Es capaz de engañar Y llevarnos Por senderos De perdición Que hoy podamos Retomar el camino De la verdad Que hoy podamos En medio De nuestro dolor Sentir compasión De aquel Que sufre Y de aquel Que en nuestros momentos De gloria Quizás Despreciamos E ignoramos Que en nuestro dolor Porque Cristo Es misericordioso Que significa Dar A quien no lo merece Vamos hermanos En Cristo Vamos hermanos En la fe Juntos A elevar Este clamor A Dios Desde su canal Creciendo En la fe El canal de Dios En Youtube Donde te hablamos De Dios Y te llevamos A hablar con Él A través de la oración Que es promesa De Jesucristo Es promesa De Dios Estar En medio De nosotros Cuando nos Disponemos Desde aquí Desde la tierra A pedir a nuestro Padre En oración Vamos con fe En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Aclamar a nuestro Señor Su auxilio divino Amén Padre Dios Amadísimo Señor Creador de nuestra vida Creador de todo El universo Venimos ante Ti Con la necesidad De Tu divina protección Y ante Tu santo nombre Nos postramos Padre amado En el nombre De Jesucristo A suplicarte De Ti Llegue Tu auxilio Por nuestra salvación Me dispongo Señor Con toda confianza Estar en Tu presencia En esta oración Confiado de que me escuchas Y que me amas Quiero Dios Hablar contigo Y poner mi corazón En Tus manos Sincerarme Y entregarte Estas cargas Y esta angustia Que me roban La esperanza Que me roban La paz Escúchame Señor Dios mío Dios mío En los momentos De dificultad Amado Dios Quiero Anhelo Necesito Tener la certeza De que eres Y serás mi refugio Y que en Ti Podré buscar Esa paz anhelada Refugiado en Tus brazos De Padre amoroso De Padre bueno Porque créeme Mi Dios Los problemas Son muchos En este mundo Las preocupaciones Abundan La maldad Nos acecha Y nos intenta Conducir Por caminos Distintos Al que Tú Nos has invitado Padre de la Eterna Gloria Hay maldad Que muchas veces Nos alcanza Nos daña Sentimos esos daños Y la vida Se torna complicada A pesar De nuestro intento Por apartarnos De ella Es justo En esos momentos Que no hay Mejor fuerza Mejor fortaleza Que buscarte Que sentirte Y encontrarte Mi mayor fuerza Es recurrir a Ti Santo Dios Para sentir Que todo va a estar bien Y que en Ti Encontraré Las fuerzas Para seguir avanzando Tú eres Mi roca Señor Eres mi refugio Donde me refugio Y me protejo De la tempestad Señor Padre Hoy quiero sentir Que Tu misericordia Y Tu amor Se derraman Sobre mí Que Tú Nos brindas El más puro amor Ese amor Que es suficiente Para impulsarnos A luchar Contra las adversidades Hasta alcanzar La victoria Ayúdame Mi Señor Que a pesar De que pueda Haber tristeza De que las tormentas Parezcan imposibles De sobrevivir Contigo cuidándonos Todo será posible Yo te ruego Mi Señor Que no olvides jamás Que Tú eres Mi mayor fuerza Esa que Tú Me das Por ser mi Padre Porque yo soy Tu criatura Y a Ti Clamo Mi fuente De fortaleza Te pido Hermoso Padre Que sigas siendo Aquel a quien Yo busco Cuando no hay Consuelo Para los percances Del mundo Tú serás siempre Mi Padre Cuídame Te suplico Soy Tu criatura Indigno Indigno De Tu amor Pero a Ti Clamo Conversión Sanación Liberación Así como pido Que veles Por mí Por mi bienestar Te pido también Que puedas Darle Tu gran amor A todos Tus hijos E hijas En este mundo Cada vez Más lleno De egoísmo Cada vez Más apartados Del amor Y de Tu verdad Ayúdanos Y permite Padre Que todos Podamos gozar De Tu paz Y sentir Esa tranquilidad Que viene de Ti Que sólo Tú Puedes darnos Es lo único Que se necesita Para levantarnos De nuestras caídas Y seguir En la larga batalla De la vida Tu amor Y renovar Nuestras fuerzas Con Tu gracia Con Tu divinidad Con Tu presencia En nuestras vidas Tú Señor Reprendiste Al viento Y al mar En medio De aquella tormenta Ven Así como dijiste Aquellos vientos Y aquella tormenta Cálmate Y sosiegate Y el viento Cesó Y sobrevino La calma Dile a mis problemas Hoy Dile a mi angustia Dile a mi desesperanza Dile a mi falta De fe Cálmate Y sosiegate Y no tengo duda Señor Que se disiparán Las tinieblas Se allanarán Los caminos Porque yo creo En Ti Por eso Vengo Vengo Señor A pedirte Confiadamente Escucha mi clamor No desprecies Mi oración Y no demores En socorrerme No demores En socorrer al mundo A cuanto soy Claman Señor De Tu auxilio divino Muchos han sido Mis errores Y muchos Los errores Del mundo Mi Padre de amor Y también Ha sido grande Tu misericordia Para perdonarnos Siempre Cada vez Que me he equivocado Tú has sabido Perdonarme Porque has comprendido Mis razones Y has limpiado Mi alma Señor Has lavado Mi carne Por eso Señor amado Te pido Ven una vez más Aquí te presento Mi corazón Arrepentido Por mi pecado No dejes Que mis pecados Oscurezcan Lo bueno de mí Líbrame Señor De la tempestad Y de estos vientos Muéstrame el camino Y ayúdame A sobrepasarla Señor Victorioso Así como Tú venciste La muerte Señor Y resucitaste Dentro de los muertos Ayúdame A sobrellevar Mis cargas Sé Tú Mi sirineo Y devuélveme La paz La esperanza El amor La vida La salud La prosperidad El gozo Y esa fe Necesaria Para que en Tu nombre Puedan sanar Los enfermos Porque la bondad En Ti No conoce De fronteras Por mucho Tiempo Has tú Obrado Maravillas En mi vida Dándome Tantas cosas Que me permitieron Hasta ahora Alcanzar Mis objetivos Mis metas Y sentirme A plenitud En felicidad Y en paz Yo te doy Gracias por Tus tantas Bendiciones Te agradezco Por ellas Gracias Padre mío Porque has dado Más de lo que Merezco Y hoy Las clamo En estos momentos Difíciles Ayúdame A soportar La tormenta Contigo Como mi sirineo Ven Señor Envía Tu auxilio Tu poder Señor No conoce De imposibles Tu grandeza Es eterna E incomparable Tu misericordia Es insondable Mi Señor Amado Nadie Nunca Podrá decir Que tu amor No ha sido Grande Tus hijos De la tierra Reclamamos Suplicante Piedad Y misericordia Por tu bondad Y tu incondicional Manera de amar Gracias Porque estás allí Cuando te hemos necesitado Gracias Porque nunca Nos has abandonado Padre Dios Cúbrenos Con tu manto Sé nuestro escudo Cuando los problemas Toquen la puerta De nuestro hogar Y devuélvenos La alegría Muéstranos Señor El camino Que debemos seguir Yo te agradezco Dios mío Porque tú eres Mi refugio En la tempestad Tú eres Mi fuente De fortaleza Has Estado conmigo Cada vez Que he sentido Algún malestar Pues he recurrido A ti He buscado Tu abrazo De amor Señor mío Permite siempre Que pueda estar Cerca de ti Yo no soy Digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya Bastará Para sanarme Doy gracias Santísimo Dios Por este tiempo Que me regalas Para conversar Contigo Para pedirte Perdón Para decirte Que te amo Para pedirte Que me transformes Para pedirte Ahora Que tu santo Y nuestro amado Señor Vives y reinas Eternamente Allá en la gloria De los cielos Cólmanos De tu amor De tu gracia Y de tu insondable Misericordia Y que tus bendiciones Desciendan De lo alto Sobre nosotros Y nos acompañen Siempre Que con fe Y confianza Recibimos En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Gracias Señor Gracias Dios Altísimo Gracias Amadísimo Señor Bueno Te alabo Y te bendigo Y te doy Gracias Señor Gloria Te aleluya Señor Amadísimo